Estoy acá en Chile, con Patricio Fuenzalida, un amigo chileno, que nos ha traído a la Viña Santa Rita, donde hay un edificio del siglo XVIII. ¿Qué características tiene esto? Sí, bueno, esto es una viña antigua, pero más allá de eso, el vino es el legado español, ¿cierto? Llega a Chile con los españoles, los primeros españoles, que necesariamente va generando las plantaciones por un tema religioso y no culinario o... Claro, para la misa. Para la misa. Las primeras viñas estuvieron en Chile en La Serena. No se trae... O sea, la forma, digamos, fue traerse unas pepitas dentro de los bolsillos de los españoles, sembrarla y esperar en un par de años, digamos, que existieran los primeros borgajos para hacer vino. Nos vamos a recorrerla. ¿Eh? Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¿Y el museo va a hacer el tour? Claro, acá tenemos el museo, que es gratuito, que dura hasta las 5 de la tarde, encierra. Y tenemos una cafetería, un restaurante rápido, la tienda de vino y el restaurante Doña Paula, que es el más emblemático que tenemos acá en La Vida. Bueno, vamos al museo. ¿Vamos al museo? Hay una muestra ahí de acuarela de iglesias de Chiloé. Ah, qué bonito. Eso es temporal, no es definitivo. Se van cambiando cada un mes. Ahora ponen la calefacción, ¿no? Bueno, un poquito en prender como un mes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es este símbolo que tenemos acá en el museo andino de Viña Santarrita? La viña Santarrita. Sí, bueno, este video no está auspiciado por la viña, pero estamos en el buceo de la viña Santa Rita, una viña tradicional chilena, como muchas otras viñas chilenas que mantienen su tradición ya centenaria, ¿cierto? Bueno, esto que está acá es una clava, es la clava, un símbolo de mando de los toquis, de los primeros chalingas o chileincas, conocidos, digamos, por los españoles también. Bien, estas clavas se encuentran en todo Chile, sobre todo en la zona central, y tienen una figura, no sé si se pueden apreciar que tienen una figura, algo así como un loro. Bueno, justamente el símbolo del loro es el loro tricagüe, es un loro que cuando está en peligro se reúnen bandadas, y las bandadas, digamos, ahuyentan a las águilas y a otros depredadores rapaces que pueden atacar a sus bandadas. También representa una forma en donde existe un vuelo de los tricagüe, en donde va un líder y el líder mueve a cientos y a miles de estos loritos. Tienen sus colores bien bonitos, y de ahí, bueno, hay un escrito muy bonito en Chile que se llama Los Chiles, ¿ya? Y explica todo esto que estoy comentando una persona que escribió al respecto, que fue miembro de la Sociedad Científica de Chile, que se llama Roberto Rengifo, ¿ya? Pero hoy día significa también el símbolo del mando del toqui, el toqui no necesariamente del mapuche, porque ellos también tienen otro símbolo, sino de la zona de los chiles incas, o justo el punto medio hasta donde llegaron los incas y se mezclaron con la gente de Chile. ¿A qué altura más o menos? En esta zona, pues, toda esta zona central, hasta antes del Bío Bío, se encuentran las clavas. ¿Este momento estamos cerca de Santiago? Muy cerca de Santiago, estamos al sur o al borde del río Maipú, ¿ya? Los ríos en Chile dividen los distintos valles que vienen de cordillera a mar. Tiene varios valles en todo Chile y alrededor siempre hay viñas. Uno puede encontrar viñas hoy día en el extremo norte, hay viñas también en Azapa, en el valle Copiapó. ¿Estamos cerca de donde fue la batalla de Maipú? La batalla de Maipú, sí, relativamente cerca. Estamos más en la cordillera, la batalla de Maipú es más hacia la costa, pero estamos en esa zona. Estas clavas también se encuentran en el sector del Choapa, Salamanca, la parte, digamos, sur de lo que sería la cuarta región. Desde ahí hasta la zona central se han encontrado estas clavas. Que serían como bastones de mando. Eran los bastones de mando de los toquis. ¿Vamos al museo? Sí, vamos. Esa es la cosa, ¿dónde le interesamos que son? Oigan, lo que sigue usted, ¿verdad? Ah, yo la guía. No, es la canción de la cruz de Argentina. Él es el famoso don Patricio López. Tiene sus programas culturales e hispánicos en YouTube. ¿Es su Patricio? Fue en salida yo. Y él es don Patricio López. Y él es su... ¿El portón? Él es el IONS. Bueno, estamos en el Museo Andino con Juan José, en la viña Santa Linda. ¿Qué es esta pieza que vos decís tan curiosa? Esta es una colección de... Usted le dejaba a las culturas por los cultitadores, en este caso por lo inca. Por lo inca, por lo inca. Y para ello le dejaba a sus mismos ancestros o sus dioses. Es una forma abstracta, pero refleja el ámbito de un cuento. Ah, mira, acá hay un poema de la gran poetisa chilena Gabriela Mistral que dice Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta, que en metales y ramientos nos aupaste las entrañas, hallazgo de los primogénitos, mamá o ello y manco capac. Tremendo amor y alzado cuerno de hidromial de la esperanza. O sea, qué buena flopa que tenía, que escribiera. Bueno, una figura curiosa de un cóndor ardino. Seguimos con el museo entonces. ¿Puedo empezar con una musea pequeña? ¿Qué es la pata? A ver. Bueno, acá estamos en la parte del museo que corresponde a Isla de Paco. ¿Cuántos un poco qué es esto? Aquí replicaban directamente los Tópin o Moais, los recabas para ellos, como el Kaba Kaba, que era su origen de su ancestro, de donde nacía el Podería de la... Este es el pueblo Rapanui, ¿no? Rapanui, exactamente. ¿Qué eran los orígenes, posiblemente, milanes, belatrizia, no? Sí, dicen que vienen de la Penanesia, hacia nuestro continente, los años no los he buclado. Pero hay fotografías y archivos que más o menos calculan su época en sí y su poderío. ¿Qué son estos personajes? Nativos de la época, representados por algunos invitados a ellos. Buscando la Isla de Paco, obra de la Isla de Paco, están... Las dos descripciones abajo están en francés y arriba están en inglés. De la Isla Oriental, dice, ¿no? Hombres y mujeres de la Isla Oriental. Muy bien, seguimos. ¿Para decir que el llamiento de guía recién, de inglés, como en español? Ah, ahí se encuentra la leyenda que el pueblo Rapanui desciende de la primera y única migración de navegantes de la Polinesia Oriental, que colonizó hacia el 400 después de Cristo esta remota isla chilena. Es realmente muy curioso. Y su apogeo cultural es en 1300 después de Cristo, donde los Rapanui se organizaron en planes territoriales, con una aristocracia religiosa y que construyeron centros religiosos. Y también construyeron esas enormes cabezas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tiene algún símbolo religioso? No, para ellos era el poderío. Para ellos era la famosa cabeza que resaltaba el poderío. No sé el grado de ellos en sí, como era explicado, pero para ellos era como la incultación de los dioses a través de ellos. Acá dice que en 1722 la isla fue descubierta por el holandés Jacob Roggeven y bautizada Isla de Pascua. Y en 1770 la corona española tomó posesión de la isla, que tras la guerra de la independencia pasó a dominio chileno. Muy bien. Y aquí ya se amplía lo que van a ver en todos los pueblos de aborígenes. Aymaras, Quechua, Atacameños, Diaguitas y Collias, Mapuches, Tehuelches o Aoniquenque, también llamados, ¿no? Los Onans, Onas o Setnam, los Yaganes o Yamadas, los Alcalufes o Cahuéscar, y los Cholos, ¿no? Ah, y los Chancos allá arriba. Exacto. Y los Llamas arriba está el Imperio Inca y el Tibuana. Está grande. Un poco. Bien. ¿No te veo? Sí. Y empezaron así, la artillería cerámica y pesteña de dicha esculturas. Ahora, la empresa de ustedes, Viña Santa Rita, ha hecho una recuperación de un valor patrimonial enorme. Es enorme. Enorma. Y una pregunta, ¿cuántas piezas hay en este museo? Son 3.500 piezas arqueológicas. 3.500 piezas arqueológicas. O sea, es un curador permanente para poder... Son únicas. ¿Y esto qué sería? ¿Diseños de qué tipo? Estos vienen siendo como la cultura de Aríca o Atacameña. Que se refleja mucho en ellos, ella, por las otras costeras. Los dibujos son simplemente de adorno o tienen algún tipo de... Sí, tienen un significado. Por ejemplo, algunos están reflejados en forma abstracta semillas o vestimentas en base a los animales que estaban en la época, de los cuales subsistían. Y aprovechaban también desde el mismo sus animales para su posterior vestimenta, para su desguardo, alimentación y forma de cazar. Acá que vemos son las bolsas de las balsas que usaban, en este caso, la pintura polinésica para sus traslados de diferentes zonas y su artefacto de cacería. O sea, con estas son miniaturas de las balsas y con este tipo de balsas llegaron desde Polinesia hasta Pascua. Exactamente. ¿Y eso qué son? ¿Lanzas para pescar? Exactamente. ¿Artículos tipo el suelo o lanzas de pesca? Habría que ser muy valientes para lanzarse con el suelo. Sí. Quiero ser más motivado a lanzarse al Pacífico. ¿Y cómo habrán sobrevivido tantos kilómetros? La realidad es algo que se ha tratado de asemejar, pero no hay todavía una aprobación exacta. Pero de que resistieron, resistieron y trataron de economizar. Los que hasta hoy no se ha economizado el ámbito polinésico, en este caso Ramanú, porque tienen su cultura de independencia roja. Entonces, ¿hoy quién tiene algún tipo de autonomía? Sí. Está vigente su autonomía como pueblo Ramanú, que se ha comprobado. Siempre quería inculcar o depender del continente para ellos. De lo cual, sí el pueblo, siempre ha sido reacio a eso. Para algunas cosas, entre comillas, hoy en día para el turismo y la sustancia, para mejorar el mismo aspecto de la misma isla. Para ellos, lo que dijeron hoy en día los Moais, que es algo muy intocable para ellos, que se ha perdido, en cierta forma, prestigio. Pero para ellos es un valor intocable. La isla de Pascua, tengo entendido que tiene una pista de aterrizaje para el transbordador espacial. Para el primer vuelo, se implementó directamente para su vuelo de Columbia, prácticamente. Fue uno de los primeros vuelos que se hicieron a través de la NASA. Y como todos caían al mar, se implementó lo más cercano, siempre caían al Pacífico. Y lo más cercano al Pacífico de hoy en día, aparte de lo que estamos frente, se puede decir, al continente australiano, lo más cerca del ámbito Pacífico estaba Rapa Número. Ahora, Diego, nunca es transbordador. No, nunca es transbordador. Eso es alternativa ante una serie de audiencia. Bien, vamos. Como les decía aquí, la oficina y la amiga se mezclan las culturas de las tachamiñas, ariqueñas y la cultura Bata de Oyeo, que pertenece hasta el ámbito central hoy en día. ¿Qué es lo que vamos a ver acá a la izquierda? Estos son como, son vasos ceremoniales de la época de las artes de edición culturas, reflejados en algunas con la imagen de camélidos, animales, o en este momento del pueblo originario. Si ustedes lo ven, hay pinturas rupestres y otras las reflejadas como unas asas que viven siendo las cabezas de los animales de la época. Acá dice que estos vasos se llaman queros. Sí, vasos queros. Un hombre quechua, dice, paredes evertidas. ¿Qué significa eso? Se representaba la fuerza social de los ceremoniales y la jerarquía de quienes los empleaban. Y eran decorados en oro, plato y cobre también. Sí, aquí hay una, desgraciadamente, ya no están en vigencia, pero había un salón exclusivo, no sé si alguna vez lo escucharon, que era un salón de Inca, que desgraciadamente tuvimos una pérdida por un robo. ¿O se lo robaron? Sí. O se lo robaron. Entonces... ¿Dónde seguimos ahora? Ahora viene siendo la cultura bato yoyeo, ya está directamente ámbito costero, reflejada también en el poderío de ciertas tribus. No era como, por ejemplo, la casa social baja de hoy en día, directamente los toquis, caciques que se le podían nombrar a ellos, y su descendencia, por ejemplo, los empleados, en este caso diseños son imágenes de animales, en los cuales algoritmos deseaban mucho, porque se mezclo la incrustación o implementación de semillas traídas por el poderío Inca. Yo veo diseños muy elaborados acá, y muy bien mantenidas estas piezas. Eso es lo que aportó hoy en día, a la época, la implementación o incrustación de dicho poderío Inca, en base netamente a los otros. ¿Qué es esta pieza? Eso es una grasija como de alimentación de la época de ellos, en la hora de piedra. Bien, Juan José, te seguimos, decíamos. ¿Por dónde seguimos? Sí. ¿Qué se construye lentamente ahora para los pueblos cazadores? ¿Esta es una cultura, se puede decir, de huelchi? O que se hacían herramientas. Esto era el ámbito netamente de las culturas nacionales, de la época, tanto como para el troque o para la cacería. Todos los tótenos, elementos de poderío, como no sé cómo, insignia, no te digo, o marcaje, el mestizaje de la gente. Y su ámbito netamente de la cacería. Estas son puntas de flechas. Puntas de flechas, como cuchillos, piedras elaboradas, y anzuelos y armas, que son, si ustedes ven acá mismo, son directamente de mamíferos. Magnífico el detalle de las puntas de flechas. Claro, estas netamente son culturas, están abocadas directamente a las zonas costeras. Y estas eran también en las zonas de los valles. Pero a la vez el poderío inca abarcó todas esas zonas. Y fue mezclando y aportando, y a la vez ellos alimentando desde estas mismas culturas. Sigamos por acá, entonces, ¿no? Sí. Y aquí se implementó netamente el ámbito textil del pueblo arancuero. Esto ya es el lago. Sí. Esto es más al sur, ¿no? Exactamente. Son allá hoy en día haciendo los lagos, diodío. Ahí está una bolsa con una bolsa de mano, parece. Exactamente. Un chaleco, parece. Una camisa. Es una camisa. Eso es un parte también de vestimentas, trozos de traslatado. ¿Esto qué sería? ¿Como un abrigo, una capa? Viene, claro, viene como un tipo de capita. Pero de la gente del poderío en sí. Muy bien reflejado a estructuras, tanto como de serpiente, un aspecto como de Aves. Esto que se ve como de una autoridad, de un cacique. Exactamente. Que se llaman toqui o lonco, creo que se llama, ¿no? Sí. El lonco, netamente, en el ámbito mapuche, el toqui viene siendo por el ámbito imperio inca. Ah. Si se ven reflejados, son figuras abstractas, pero todas asimilan a aves o reptiles de Villa Evo. Y la forma tipo rupestre que se podían vestir algunos. Ahora, qué trabajo de textil importante. Tiene muy detalle. Sí. Porque, digamos, lograr tejer eso hoy en día no es fácil, ¿no? Había una sofisticación bastante utilizante. Esto viene siendo, es como del, ya del toqui, sí. Una vestimenta para la autoridad. La autoridad en ese momento es reflejada también con animales. Este va esto con unos micos o monitos y aves. Tenía un pequeño extenderte, ¿no? Sí. Es igual como que yo hice el guapuche, que es, es unas picheras que vienen de placería. Para los incas eran reflejados en este tipo de tejidos. Claro, porque ver las tribus americanas no tenían tela de flameo, o sea, nunca tuvieron banderas. No. Estas banderas que en la aparición de ingenistas son modernas. Tenían, así, estandarte. Estas banderas son las mismas vestimentas, ya de segunda o tercera clase social, y su tipo de herramienta. Normalmente algunas dos son para tejidos. ¿Esta es una herramienta para tejer? Sí. ¿Y esto también? También, sí. Viene siendo como una aguja, se podría tomar en cuenta eso. Ah, y se nota. Tiene para ennebrar. Y bastante bien mantenido, pensando que esto debe tener varios siglos. En varios siglos. En los años 600, por si no... Pisa que en los años 600, ¿sí? Sí. También otra vestimenta de infantes, o en este caso esta fue, usada en un funerario. En contraste con los manchones. Sí. Y el artículo de tejer que usaban ellos. A ver qué labrado. Pero esto, esta es una pieza funeraria. Exactamente. ¿Y esta que es una onda? Esa era la famosa boleadora que se puede decir hoy en día, la 8, no sé si diría la cupa, pero era la forma de boleadora que usaban ellas para cazar sus aves o su alimentación. O sea, tirían piedras en las puntas. Exactamente. Esta también es una bolsa ceremonial. Sí. Tienen aquí un tipo de vasos ceremoniales y para sus categorías que son como expansivos, tipo aros o si no, cosas como, no sé si le llaman, que se colocaban aquí en las peras. Ah, sí. Unas expansivas y sus pipas ceremoniales que usaban ellos de la época. Que tenían algún tipo de trabajo. Exactamente. Vamos a ver qué tipo de trabajo usaban en la época, pero por lo menos se vea reflejada la cultura. Bueno, y también creo que usaban algún tipo de alucinógenos. Sí, un robo. Sí, un robo. Aquí esta fue, precisamente está la foto, una cultura batallolleo, que directamente era la zona central, que fue encontrada en una de nuestras bodegas. Ah, qué curioso. Que es una fotografía de cinco integrantes, en este momento ahí se dice la madre, con su cerámica encontrada original, en una de estas bodegas, no más de 30 centímetros de profundidad, en una de las bodegas. Así que abajo de esta tierra pueden seguir encontrándose en cosas maravillosas. Se puede hoy en día, podría existir algo. Volvimos nuevamente a las esculturas ya, en este momento mezcladas ya, por las pinturas tanto tipo tierra heredosa, la cerámica ya mezclada netamente con el imperio Inca, y bueno, el pueblo de Yaco no lo realizaba. Con un cuarto de vestimenta que se hace en sus bolsitos. Esto es cuando, perdón, cuando Chile estaba bajo el reinado de Cusco. Sí. Acá tenemos el reino, en la parte austral del Tahuantizuyo, el reino de las cuatro esquinas, nombre de los incas a su imperio. Y esta era la provincia austral, en el norte y centro de Chile, territorios que se anexaron al imperio Inca a principios del siglo XV, 1400, gracias a Tupac Inca Yupanqui y a su predecesor Huayna Capac, que vinieron en búsqueda de la abundante riqueza minera de la zona. Ah, es un tema muy interesante. Estas son fotografías de sus integrantes, tanto del pueblo araucano, la cultura reflejada de los incas, de algunos pueblos que han resistido. Esos siempre tenían confrontaciones, en cambio hay otros que se sometían, y ahí ellos aplicaban o entregaban información de sus vices culturas y recataban información a ellas también, en ámbito de lo mejor. Ártico de extinventas, implemento para sus negociaciones y cacerías. Tiene algo de holandés. Es un grabado de Alfred Mullet, y de un colonizador, de un pirata holandés, sí, la zona chila austral, holandés, que dicen que fueron los primeros en llegar a este tipo continente ante la colonización de los pueblos españoles. Y para el imperio Inca, ese es eso, viene siendo como un ronológico. Ah, el quipú, el famoso quipú, si lo podemos ver bien. Un computador. Exactamente, lo se puede nombrar hoy en día, un computador. Es el sistema de contabilidad basada en nudos diferenciados por número, espacio y color. Hecho con fibra de camélido y algodón, entre el 1300 y el 1430. Este es el departamento contable. Exactamente. Se diferencian los colores porque ahí se identificaban en la época de sembradíos o integrantes de las familias, y supuestamente. También otro artefacto más de casería, de los pueblos, de sus culturas, del pueblo netamente ya austral. Acá tenemos la imagen de este hecho de Magallanes, si lo podemos tomar, Santiago. Este es un dibujo de Theodor Olsen, litografiado en Hamburgo en 1894. Interesante. Este también. Fantástico, Juan José Polo, ¿qué seguimos? Se termina el recorrido dentro de estos pagos tributales, completamente con nuestras punturas guás mamuchas. con nuestras punturas guás mamuchas. Estas son las puñequillas, que también están en nuestros puñequillas. Son puñequillas que también yo manejaban mucho. Y hicimos ter filtro. ¿Nos habéis visto las puñequillas que de hoy, a veces? Los puñequillas que veo si fueron o no fueron. Esas eran como las cuentas que usaban el pueblo... ¿Cuentas you? Las cuentas... ¿Ustedes son cuencas? Sí, como para reaccionar. que lo usan incluso como modo de troete. ¿Sistema de cuento? Sí. Siempre con el esquema. Cerámica ya está lentamente a gusto o no, su cerámica, sus vestimentas, sus perfiles. Permiso. Platería, permiso. Acá podemos mostrar toda lo que es la platería del sur de Chile. Sí. Voy a hacer un comentario también. Dime, Patricia. La palabra argentina viene de argentum. De planta. Y los españoles le colocan argentum porque gran parte de su gente, al igual que en Chile, se adornaba con plata. Claro. Y lamentablemente la codicia humana siempre existe y los pueblos originarios también perdieron mucho de sus tradiciones porque para ellos esto no era codicia sino que era parte de su ornamento y sobre todo para la mujer. Los loncos y gran parte de lo que es la cultura sudamericana tenían más de una mujer. ¿Ya? Y obviamente adornarlas y mantenerlas también de alguna u otra manera con todos estos adornos porque son todos estos de mujer. ¿Y esos son cococolonas que le ponían a la mujer? Sí. Tienen un nombre, yo no me acuerdo el nombre de ellos. ¿Algún pasó? ¿Estrán el onco? Estrán el onco. ¿Estrán el onco? ¿Listo? ¿Estrán el onco? ¿Estrán el onco? ¿Vale? ¿No lo quieren más de nuestro lado? ¿Ya lo quieren más de la parte cuesta? Copas y más de grado. Acá hay una unión de la cultura araucana con la española porque le han puesto monedas. Esto ya es algo hispánico. Sí, Santiago. Santiago. Tiene que hacer la despedida. ¿Por qué no me despedida? ¿Por qué no me despedida? En algunas situaciones. Aquí el hombre le hago lo que le quedan dando vueltas. José, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, por favor. A vos y a todo el personal de la viña. ¿Vamos a terminar de ver esto? Hasta luego, gracias. Acá lo que vemos es una fusión entre lo español y lo indígena porque el adorno es con monedas. Acá, ¿no? Lo que pasa es que las monedas son posteriores. Por eso, ya este es un aporte español. A ver, lo que pasa es que técnicamente la moneda en Chile termina fundiendo gran parte de lo que son estos encuentros y las transacciones entre la frontera chileno-española o los chilenos de descendencia española con los Mapuche. Y los chilenos generaron sus primeras monedas en plata, no necesariamente de minas, sino al fundir gran parte de estas joyas. Acá hay unos punzones muy interesantes. Bueno, igualmente venía plata desde Mendoza, cruzaba a Chile y se acuñaban monedas en una seca de acuñación que había acá en Chile con minería mendocina. Sí. Recordemos que éramos todos un solo país, así que... Bueno, una cosa también, por ejemplo, esta figura, que la ve Pedro Valdivia, determina el nombre de una ciudad, que es la Imperial. Esto, él dice, que de alguna u otra manera representa el emblema de Carlos V. Pinto. Y de ahí surge la Imperial. Allá hay varias de ellas. Acá te voy a ver las piezas que... Sí. Pero para no combinar todavía mi idea, para cerrarlo, aquí se ven las cabezas dobles de lo que podría ser el águila Imperial, que Pedro Valdivia le llamó a la ciudad la Imperial. Así que acá ya ves una fusión entre España y... Acá es interesante, mira, este prendedor de plata Mapuche. Tiene fecha de 1882 y está hecho con monedas. Y, Armando, similares a las que vemos en la entrada, ¿no? Sí. Estas son las clavas. Estas son las clavas y, como les comentaba, representan gran parte a lo que es el loro tricagüe. ¿Ya? Y el loro tricagüe es básicamente lo que son los chalingas, los chileincas, esta mezcla, que está entre el Choapa y hasta el Maule, usaban las clavas como símbolo de mando. Eso también. Es de un toque. Eso es de un toque. Todo esto es símbolo de toque. Este no, esta primera vez que lo veo. Es como un... Los toques que se... Es un jefe de guerra. Es un jefe de guerra. Es toque y el lonko de un sabio. De hecho, es lonko, es agua, es sabiduría, un océano de sabiduría. Y esa palabra se mezcla también con lo que se conoce como los Dalai Lama, que también significa océanos de sabiduría. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, acá estamos con una amiga del museo. ¿Cómo es tu nombre? Isabel Villalón. Isabel, contanos qué es esto que tenemos aquí. Bueno, tenemos primero esta vitrina que tenemos acá. Estamos en la sala Mapuche. Tenemos una vitrina que la materialidad es de piedra en su mayoría, algo de metal y madera. Cerámica también, muy característica de la cerámica Valdivia, Mapuche. Bueno, son insignias de mando. En este mundo de piedra se pasan un poco inadvertidos algunos instrumentos, como los piloilos de filca, que son estas que están acá, que son hechas de piedra. Son unas flautas que tienen varios orificios. Y los piloilos que son estos que están acá, que tienen un solo orificio, son más largos, hechos de piedra. Tenemos también las pipas que tenemos de metal, piedra y cerámica. Y arriba hay unas máscaras que son muy, muy divertidas porque representan al español. El Mapuche original es más bien lampiño. Por lo tanto, al llegar a estos españoles con bigotes y barba les causaba risa. Y con crin de caballo le ponían bigotes, aros y se reían un poco de... ¿De qué son esas máscaras? De madera. Talladas en madera. Estaban con madera de los Mapuche muy especiales. Y ahí vemos una flauta de cinco notas, ¿no? Ocarina. 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 Se llaman piloilos. También tenemos fragmentos de pipas acá a la derecha. Bueno, ¿y qué más tenemos acá en esta sala? Estamos entrando al mestizaje. Acá. Estamos entrando al mestizaje en la sala. Este es como un pasillo al mundo huaso, al hombre de campo chileno. El huaso, pero antes tenemos también el mestizaje. Aquí podemos ver la materialidad cerámica que tiene incrustaciones de losa española. Ya no es la cerámica pura del Mapuche, sino que ellos ya incorporaban estos pedacitos o fragmentos de losa del español como un valor agregado a esta cerámica. Algo muy valioso y único para ellos. Perdón. Ahí este collar tiene un pectoral con monedas o medallas. Sí, son monedas de cobre que también... Aquí se ven estos elementos y el tema del mestizaje y la mezcla. Las mostacillas, las monedas. Bueno, y él le hablaba, usted les hablaba de las monedas. De la importancia de las monedas y cómo la platería Mapuche nace de las monedas de los españoles. Ah, perdón. Esta moneda muestra un santo. Bueno, ahí empieza la cosmovisión, cómo se mete también la religión. Claro. Y se empieza a incorporar. Bien. ¿Y esto es? Estas también son estas vasijas que todas tienen incorporación de losa en su diseño. Ya es un avance más. Ya es la unión del español con el indígena. Exactamente. Qué curiosa esta vasija que tiene como dos tomas. Un carro de doble gollete. Sí. Se da mucho con asa puente, se le llama. El asa que está al centro se llama asa puente. Y se da mucho no solamente en esta cultura. Hay muchas culturas que lo utilizan, que tienen estos dos orificios. Y aquí está el mestizaje. Tenemos también la plata, así como las joyas, y se vestían las mujeres que se les ponían joyas, que marcan su identidad. También tenemos los raperos del Guaso, que le llamamos nosotros. Tenemos riendas, estribos, con piezas de plata. Claro, acá ya vemos la impronta española, pues bueno. Tiene los de caballo, y el caballo lo trae el español. De español. Y vemos cómo se llama la parte esa para... Es la Sevilla. Bueno, eso viene como gaucho. Claro, como el gaucho argentino, ¿no? Bueno, hay un dicho en el campo que todavía se ocupa, no sé si en Argentina o en otras partes, se habla de que cuando una persona se va a una fiesta en el campo, le preguntan, le dicen, ya pues, tomes el último del estrigo. Ah, claro, sí, también se usa. Y de ahí viene, el último del estrigo viene de los estrigos de plata. Antes que se fuera el amigo de la fiesta, se acercaban al caballo, tomaban el estrigo que estaba colgado en el caballo, le echaban chicha o vino, y se tomaba uno o varios últimos tragos del estrigo, y ahora mismo se quedaba más rato en la fiesta o compartiendo con sus amigos. De ahí viene el dicho tan conocido. Interesante. Después de las boleadoras que hay, esto que tiene como... Un cascabel. Un cascabel, ¿no? Eso de los carruajes, que se le ponía a los caballos que iban como con un carruaje atrás. Con un carruaje para tener un sonido al ritmo del... Sí. Sí, sí, sí. Boleadoras también. La boleadora es típico de los gauchos, ¿no? La boleadora... Yo creo que... Sí, pero el indio también... No, no. De ahí sur. O sea, los indios... Todo lo que es mapuche... Todos usaban boleadoras. Pero entiendo que en Argentina el criollo usó la boleadora para él también. Para el combate, sí, sí. Claro. Con dos o tres piedras. Depende de la habilidad, ¿no es cierto? Sí. Porque no es fácil. Y tienen un baile incluso. ¿Sí? Sí tienen un baile de boleadora con caucho. O lo tenían, no sé. Sí. Y saber lanzar la boleadora que, claro, podía llegar a ser mortal si se lanzaba con la habilidad y la fuerza suficientes. Claro. Estos estribos, qué curiosos. ¿De qué son? Son tipo capacho, tipo cajón. Esto lo trajeron los legionarios... Perdón, los jesuitas. Los jesuitas lo trajeron de España el tallado Gisei. Este es el tallado y el detalle. ¿De qué material de esta lección? Generalmente son de madera blanda. Se habla de que, no sé realmente estas de qué son, pero generalmente se ocupaba madera de naranjo o de ágalo. Qué curioso, qué trabajo. Y un trabajo precioso que lo trajeron desde España. Y hasta el día de hoy se sigue trabajando en forma más sencilla, más simple. No tan sofisticada, pero es una especie de concepto. Y este instrumento que están mostrando es un instrumento único en el mundo. ¡Guau! ¿Cuántas cuerdas creen que tiene? Habría que contarla, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿18? Más, más. ¿21? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21. 25. ¿Qué pasa? Mira, ahí están. Las de abajo. Es que es la pirinilla. Tiene 21 cuerdas largas. Efectivamente contaron bien, pero abajo tenemos 4 cuerdas más que se llaman diablitos. Ah, las que están acá al costado. Sí, y se afinan en la clavija, para afinar está detrás de la parte superior del cuerpo del guitarrón. Ese es un guitarrón chileno. Ah, suena como el arpa. Suena como el arpa. Sí, o sea, el guitarronero, que es el cantor a lo divino y a lo humano, que toca este instrumento en rituales campesinos característicos de la zona central de Chile, que se conservan hasta el día de hoy, el canto a lo divino y a lo humano, lo divino en ceremonias religiosas que se celebran en la iglesia católica, cuando se celebra una festividad como Viernes Santo, Navidad, en fin, o ponen una virgen o una cruz en un cerro, ellos están los guitarroneros venerando la cruz y cantan toda la noche, sin parar, varios guitarroneros homenajeando y haciendo como un homenaje a la ceremonia que se está realizando. Canto a lo humano. Si muere una persona en Pirque, por ejemplo, o en la zona central, hasta el día de hoy, si es conocido el local, van de la localidad, van a la casa y le tocan y despiden a la persona que murió, los guitarroneros, junto al ataúd, cantando versos, décimas, que se van repitiendo para despedir a la persona. Y son versos que se improvisan en el momento. Acá dice que este instrumento es derivado del cardófono renacentista, la vigüela y el laúd, y se creó en Chile durante la colonia. Claro, acá dice que los payadores lo utilizan en el canto a lo humano y canto a lo divino. Fantástica pieza. Y se mantiene hasta el día de hoy. Y debe ser bastante difícil, con 25 de cuartos. Es difícil. Búsquenlo después en la red, ahí pueden escuchar el guitarro. Y este es el mundo huaso. Un lazo antiguo. ¿Esto es un chaleco de un huaso? Esto es un poncho. Poncho de huaso. El huaso, su atuendo, no tenemos acá una foto de un huaso, pero ocupa su chupaya, que es característica, y el poncho es parte del atuendo del huaso chileno. Fantástico. Bueno, ¿y acá qué nos quedan? Tenemos mantas también, mapuches. Qué trabajo impresionante que tienen estas piezas. Estas son mantas antiguas. Hay técnicas que incluso textileras mapuches han venido a analizar y estudiar para ver si se pueden inspirar o retomar algunas técnicas. ¿De qué época son? Esto no tengo, esto es siglo XX. No es muy antiguo, son piezas muy antiguas. Pero sí se ha perdido, hay textileras que se han ido a la tumba con algunas técnicas o algunos diseños. ¿Por dónde empezaron? ¿Por dónde empezaron? Ah, aquí hemos tocado la venta. A ver, gracias. Pero esta zona. Esta sala. No, el mismo del otro, la data sala sala. Sí. Perfecto. Acá tenemos unos estribos muy bonitos, ¿verdad? Porque son bastante únicos. Son estribos que tienen el escudo nacional, el escudo nacional chileno. Y el escudo nacional chileno tiene dos animales, el cóndor y el huemul. Ahí tenemos al cóndor y el huemul, ¿no es cierto? El cóndor al lado derecho y el huemul al lado izquierdo en este estribo, pero en el otro está al lado izquierdo y al lado derecho. Es como un espejo. ¿Ah? Mmm, claro. Es un trabajo precioso. Y lo otro es esa manta. Mantas de Doñigüe, son unas mantas, las textileras de Doñigüe, son textileras que quedan muy pocas, que trabajan en lo de seda. Estas mantas son reversibles. Si tú das vuelta la manta, está el mismo diseño por el otro lado. Es una técnica traída de Europa, que se conserva, digamos, este es el año 1920. Son mantas que hacen hasta el día de hoy, casi un año nacido. ¿Son herraduras? Herraduras. ¿Un año tarda en hacer esto? Por lo menos. Quedan muy pocas textileras, lamentablemente. Esa es la única, muy valiosa, muy cara. Especialmente por la técnica. Y si te fijas, están incorporadas las hojas de parra, tenemos el estribo. El mundo guaso está siempre impreso en este diseño. Te agradecemos muchísimo por lo que nos has mostrado. Bueno, espero que haya un fondo. Hemos disfrutado muchísimo. ¿Esta viña cuántos años tiene? La viña es antiquísima. Es muy, muy antigua. Un gasta del año de colombino pensando, no sé si vieron las piezas que se encontraron acá en la viña. Sí. Se encontraron tres tumbas de la cultura yoyeo. No sé si eso lo vieron. Sí, lo encontraron. Sí. Y de ahí, bueno, distintos dueños. Y después partió un dueño, no recuerdo la época, plantó las viñas y así. Y Ricardo Claro que lo compró en la década del 70, que fue el último empresario y dueño de la viña de San Pablo. Sí. Muchísimo. Sí. Hay también un importante aporte de don Ricardo Claro respecto a lo que es este museo. Pocos empresarios en Chile se dedican también a hacer filantropía y a recuperar cosas como tanta historia, ¿cierto? Y ponerla a disposición. Y en ese sentido la viña también, de alguna u otra manera, expone el sentimiento de personas que no tan solo han hecho riqueza en Chile, sino que también han entregado hoy día un patrimonio que muy pocos chilenos creo que conocen. Sí. Invaluable, además. Invaluable. Así que vamos a mostrarlo. Todo invitado al Museo Andino de Santa Rita. Ricardo Claro. ¿Este quién es? Era el dueño de la viña de Santa Rita, él murió hace ya 14 años. Este es Ricardo Claro. Sí. Bueno, realmente hay que agradecer a este hombre el legado histórico y cultural que le ha dejado a todo el pueblo de Chile y que de alguna manera somos todos coherederos de esto, porque esto es un aporte para toda Sudamérica y para toda la cultura hispánica que nos permite compartir toda la belleza de los hombres de la tierra unidos al esfuerzo español y que juntos recrearon la cultura de América. Muchísimas gracias. 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 ¿Qué quieres contar? Bueno, que acá también uno puede tomar vino aparte de la cultura. Y bueno, eso es parte de la cultura. Vamos a probar un vino. Es parte de nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.